Así es la gigantesca cucaracha, que ha sido descubierta en el fondo marino. Es cierto que muchas de las especies marinas que habitan las profundidades del océano tienen apariencias exóticas, y algunas parecen criaturas sacadas de cuentos ficticios que dejan mucho para la imaginación. Tal es el caso de una especie recién descubierta de crustáceo en el fondo del océano Índico, se le ha dado el nombre de Bacinomus raksasa, y es una especie de isópodo gigante que, si bien está más emparentado con las famosas cochinillas o bichos bola, popularmente ha sido considerada como una cucaracha gigante. Su descubrimiento se realizó en 2020 frente a la costa de Java Occidental en Indonesia, en donde sus descubridores encontraron, además de esta especie de isópodo, otras criaturas de aguas profundas, de las cuales 12 fueron especies nuevas. La nueva especie, Bacinomus raksasa, es un crustáceo gigante de aguas profundas que puede alcanzar los 50 centímetros de longitud, convirtiéndola en la segunda especie de isópodo más grande conocida por la ciencia. Aunque han sido apodadas cucarachas del mar, estas criaturas de 14 patas están de hecho más relacionadas con otras especies marinas, como cangrejos y camarones. Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencia